Esta fue la primera semana en la que está vigente el nuevo dólar agro, que se lo bautizó así por incorporar economías regionales, lo cierto es que economías regionales se encuentran completamente paralizados, por ende, efectivamente vamos a estar hablando de un dólar soja 3, en realidad es 4, pero el mercado lo ha tomado como dólar soja 3. La verdad que los primeros dos días se estuvo completamente paralizado, con cero liquidaciones por parte del sector exportador a 300 pesos, y sin valores de referencia, por ende teníamos un mercado bastante inmovilizado, y con precios completamente desarbitrados entre sí, con un sector productor, buscando valores cerca en torno a los 110.000 de mínima, con la gran incertidumbre del devenir de precios cuando la exportación decidiera definir los valores a los cuales iba a estar comprando. El día miércoles salieron con valores en torno a los 93.000 y 95.000 pesos, eso da un dólar, considerando el tipo de cambio de 300, de 310 y 316 dólares la tonelada de soja, lo cual fue un valor completamente distinto a lo que se esperaba por el mercado, y bueno, entendiendo de que no se traccionaron demasiados negocios por esa vía. El mismo miércoles que comenzó la operatoria y las liquidaciones, ese día se liquidaron 94 millones de dólares vía dólar soja, y el Banco Central pudo retener 2 millones, es decir que vendió 92. El día jueves se liquidaron 574 millones, allí hubo un aumento considerable, y el Banco Central vendió 242 de esos, quedándose con 332. Y el día viernes vendieron 147 millones, el Banco Central vendió 87, por ende se quedó con 60. ¿Esto qué quiere decir básicamente? De que el Banco Central ha podido retener de 815 millones de dólares liquidados durante esta semana, pudo retener 394, a un valor promedio ponderado de 391,26. Este valor, ¿cómo se explica? Es debido a la emisión que tiene que hacer el Banco Central para comprar las divisas, y que aquellas divisas, algunas las vende a cotización oficial, allí se produce una pérdida, un quebranto, por comprar caro, entre comillas, y vender más barato. Por ende, eso genera un sobreexceso de emisión, y hace que el tipo de cambio real al que termina comprando, termina siendo más alto del estipulado. Hasta lo que hay datos, estamos hablando de negocios en torno a las 300.000 toneladas, no obstante, hay que ser claros con esto, y al mismo tiempo hay muchas dudas con cuánto ha podido capturar la exportación, entendiendo que los primeros días fueron de muy pocos negocios, lo que sí se ha visto gran intención por parte de productores de especificar aquellos contratos que ya se encontraban en dólares. Veremos cómo se desenvuelve la semana entrante. Por lo pronto, el Banco Central ha llegado a emitir, por estos tres días de liquidaciones, miércoles, jueves y viernes, 154.155 millones de pesos para comprar estos 394 millones de dólares vía dólar soja.